¡Vamos Claudia! ¡Claudia Cancela! ¡Al Congreso! Tú ya sabes, la más salud es el progreso. Tú ya sabes, la más salud es el progreso. Tú ya sabes, la más salud es el progreso. ¡Claudia Cancela! ¡Claudia Cancela! ¡Claudia Cancela! ¡Claudia Cancela! ¡Claudia Cancela! ¡Claudia Cancela! Ponle el 20 de abril, marca el Papa de Perú Ponle el 20, escriba el 20, matiza en luz, más oficiales, la de Cancela Es la mejor ocasión, vamos Claudia, tú eres la voz en el Congreso